Por lo tanto, el proceso para cerrar sesión desde el correo en su dispositivo iOS 15 es bastante fácil y simple. Simplemente puedes ver la aplicación correo. Entonces, por ejemplo, iré a mi aplicación de correo y aquí en el buzón no tengo ninguna opción para cerrar sesión o registrarme. Entonces, para cerrar sesión en el correo en su iOS 15, simplemente vaya a la configuración de su iPhone y desplácese hacia abajo hasta que vea correo. Puede ver el correo, así que toque correo. Ahora, si te desplazas un poco hacia abajo aquí puedes ver las cuentas. Esto significa que las cuentas en las que actualmente ha iniciado sesión con correo en su iPhone ahora pueden ver las cuentas relevantes en la parte superior y si desea cerrar sesión en cualquier cuenta, simplemente vaya a esa cuenta específica. Toque en eliminar cuenta que dice eliminar cuenta. Solo eliminaría la cuenta de su iPhone para que la cuenta esté intacta en cualquier otro lugar. Simplemente vaya y toque eliminar cuenta que dice eliminar y de esta manera podrá cerrar sesión o cerrar sesión en el correo en su iPhone en iOS 15. Así que ahora puedes ver que ya no podré ver los correos o de ese correo electrónico en mi aplicación mail en iPhone. Así que espero que te haya ayudado. Pero antes de ir, por favor suscríbete y comparte. Gracias. Gracias.